en línea Belén Cabrera de Derechos Viajeros para comentarnos acerca un poco de la situación de los varados en Argentina, pero también Belén, buenas noches, queremos conocer un poco sobre estas jornadas que estás realizando esta semana. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, bien estabas comentando el tema de las jornadas de Derechos Viajeros, la verdad es que el año pasado la llevamos a cabo también a mitad de año para brindar información actualizada sobre todo lo que estaba ocurriendo y decidimos este año volver a lanzarla con todo el tema, más que nada de la decisión administrativa que tiene vigencia ahora hasta el 9 de este mes y bueno, todo el asunto, por supuesto, lo más importante, el tema del cupo de los 600 pasajeros que pueden ingresar diariamente. Así que en el día de hoy, por ejemplo, estuvimos conversando con el doctor Moreno Fleming, que es constitucionalista, donde abordamos toda esta temática y bueno, ya en los días próximos vamos a estar abordando otros temas. En el día de mañana, por ejemplo, vamos a tener al doctor Aramburu hablando específicamente sobre todo lo que es las vacunas que están habilitadas en la Comunidad Europea porque viste que esto pasó mucho. Depende con qué vacuna, aunque tuviera las dos dosis, si podías entrar o no, si era necesario el PCR o no. Exactamente, exactamente. Y es un lío porque en realidad para las aerolíneas dicen que bueno, que el vuelo se encuentra habilitado, entonces no lo cancelan y los pasajeros no pueden abordar el avión y obviamente que las condiciones cambiaron. Hay gente que por ahí compró su vuelo en el 2019, por supuesto que las condiciones cambiaron, hoy en día son otras y por no cumplir con las condiciones, con las normas del país, no pueden abordar el avión. Entonces es un tema complicado, así que mañana vamos a estar tratando todo eso. Después el miércoles vas a estar hablando el rol de las agencias de viaje ante esta situación de los varados. Y ahí me quiero detener un poco porque es también cómo pedirle, cómo solicitarle a la agencia de viaje un poco que intervenga, ¿no? Y que por otro lado las agencias de viaje están pidiendo al gobierno que se junte con las aerolíneas para ver cómo resuelven el tema. Exactamente, vamos a hablar ahí con la doctora Gómez todo el tema de cómo es el manejo interno entre la agencia de viajes y las aerolíneas. ¿Qué es eso que no se ve? ¿Viste? Es eso que no se sabe en realidad, que no se conoce demasiado. Eso lo tenemos por ahí la letra chica. Exactamente. Así que vamos a estar ahí tocando todo ese tema porque, a ver, a veces es verdad que en este contexto las agencias de viaje dependen, de cierta forma, de lo que les digan las aerolíneas, de las políticas que tengan las aerolíneas. Entonces, a veces no es una política por ahí de la agencia de viajes, sino que en realidad es una política de la aerolínea. Entonces, esto es una cadena. La agencia de viajes va a depender del transporte aéreo. Entonces, bueno, por eso vamos a tocar ese tema que es bastante fundamental sobre cómo reclamar. Entonces, ahí a las agencias de viajes, que hubo muchos pasajeros que lamentablemente tuvieron problemas con esta situación. Y, bueno, después ya por último, el día jueves, con el doctor D'Angelo Martínez, que también estuvo el año pasado, para tratar más que nada todo el tema de la situación de los varados, las nuevas restricciones. Y, bueno, todo el tema de los amparos que se estuvieron presentando, cómo es la situación actual de los varados que están afuera. Seguramente escuchaste que estuvieron haciendo incluso grupos de WhatsApp, así como sucedió el año pasado, grupos de WhatsApp. Y, bueno, hubo, por suerte, mucha gente, muchos voluntarios que hoy en día están ayudando a los argentinos que están varados. Hubo un metabuscador, no sé si viste la semana pasada, uno así para comparar precios, que publicó en sus redes que aquellos argentinos que viven en el extranjero, como para que puedan ofrecer hospedaje para los que estaban varados, ¿no? Un poco esta también ayuda y solidaridad entre los argentinos. Porque, claro, los que están varados ya no tienen, o no tienen dinero, o ya incluso la reserva o el lugar donde estaban hospedados finalizó. Sí, exactamente. Es que encima las reprogramaciones son para dentro de un mes, dos meses. Entonces es muchísimo el tiempo que tienen que estar allá. ¿Y a vos te llegó alguna idea de cuáles van a ser las nuevas medidas? Porque estas terminan ahora el viernes. Todavía no se empezó a escuchar, tanto en los medios, rumores de si va a continuar esta medida, esta restricción de las 600 personas por día, o si algo va a cambiar. Todavía no se escuchó nada. Habrá que esperar las novedades del 9, a ver qué sucede con esto. Lo importante es que, bueno, a ver, este cupo de 600 pasajeros se puede ampliar o reducir según ANAC según el Ministerio de Salud, ¿sí? En base a lo que vaya sucediendo acá. Entonces, eso habrá que esperar a ver cuáles son las decisiones que toman. Y Belén, ¿cuáles han sido, digamos, las mayores consultas o reclamos que has recibido en estos días? Digo, pensando en los varados, pero también en personas que están próximas a viajar, que seguramente son vuelos reprogramados, como bien decías vos, de hace tiempo. Sí, tal cual. Bueno, de los dos tipos de consultas están llegando muchísimos. Con respecto a las reprogramaciones, algunas aerolíneas están haciendo que sus políticas sean un poco más flexibles, entendiendo la situación de que obviamente la gente que viaja por ahí tiene esta complicación de que después se le dificulta volver. Entonces están teniendo políticas un poquito más flexibles. Estamos empezando a ver que están ampliando el tema de las fechas. Vieron que por lo general los pasajeros les daban una fecha límite. Por ejemplo, no sé, tenían que volver, tenían que realizar su trayecto completo y de vuelta hasta el 31 de diciembre del 2021. Bueno, ahora estamos empezando a ver que esas fechas las empiezan a correr un poco. Con todo esto, sobre todo con todo lo que está pasando con el tema de la vacuna también, ¿no? Sí, también, bueno, un poco esto va a agilizar, me parece, el tema, perdón, la agilización del tema de la vacunación va a ayudar a que esta medida que pusieron hace una semana pueda cambiarse, ¿no? Esperamos que no siga esta restricción para que sean también más los que puedan arribar al país. Sí, totalmente. Y no haya tampoco tantas reprogramaciones, como nos comentabas, de aquellos que están próximos a viajar, ¿no? Que ahora entonces empieza a correr este miedo de viajo o no viajo. ¿Qué hago? Bueno, esas son las consultas que más llegan. ¿Te parece que viaje, no viaje? La verdad que ya son decisiones muy personales por ahí, me parece. Obviamente que la recomendación del gobierno es no viajar en este momento. Así que me parece que es lo ideal. A ver, vale aclarar que obviamente que todo lo que es a nivel nacional no habría problemas. El problema más que nada está con el tema de las fronteras y, bueno, el tema de viajes al exterior. Y Belén con... Sí. No, no, decídme. No, digo, con respecto a estas jornadas que van a ser durante esta semana, si querías recordar por dónde lo pueden ver y a qué hora para conectarse, si hay que inscribirse, ¿no? No hace falta inscribirse. Se están realizando por Instagram TV, por Instagram Live. A través del canal que es arroba derechos viajeros. Tanto martes, miércoles y jueves, viernes lo dejamos libre porque es feriado, así todos descansan, esos días a las 7 de la tarde. Probablemente esto continúe la semana siguiente, pero estamos definiendo ahí los abogados que van a participar. Claro, imagino por todas las consultas que van llegando, que por ahí van tocando distintos temas. Sí, sí, tal cual. Hay ya un par de abogados definidos para la próxima semana, más vinculado por ahí con todo lo que tiene que ver, que también hay muchísimas dudas con respecto a hoteles. Entonces, todo el tema de, bueno, cómo es que se tiene que hospedar la gente, en dónde, cómo son el tema de los costos, bueno, todos esos temas también los vamos a estar abordando, todo el tema también de esto que estábamos hablando antes, de las políticas, de las aerolíneas, las diferencias fundamentales que hubieron por ahí respecto al 2020 y este año. Entonces, todos esos temas también se van a tocar la semana próxima. Y para comunicarse con vos, Belén, aquellos que tengan alguna duda, alguna inquietud, además del Instagram de arroba derechos viajeros, ¿tienen algún mail, alguna otra vía de comunicación? Y si no, por mail, sí, que puede ser en belén arroba derechos viajeros punto com. Perfecto. Ahí entonces las dos vías de comunicación para contactarse con vos y también invitados entonces a participar de esta jornada, porque también van a, vas aclarando muchísimos temas, aquellos que por ahí están pensando en viajar incluso el año que viene, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de viajar. Totalmente. Aparte, la verdad que está para aprovechar, porque son todos profesionales de lujo, especialistas en esta materia y encima gratuito. Así que para aprovechar totalmente. Bueno, Belén, muchísimas gracias por tu contacto. Muchos éxitos entonces en esta jornada y quedamos atentos ante las nuevas novedades de restricciones. Cualquier cosa volveremos a contar contigo para que nos aclares un poco más el tema. Por supuesto. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Buenas noches. Chao, gracias. Ahí pasó entonces. Belén Cabrera, ella es de Derechos Viajeros, la encuentran en Twitter como arroba derechos viajeros y está haciendo unas jornadas de derechos de estos días. Entonces, martes, miércoles y jueves a las 19 horas en vivo. Pone Instagram para aclarar un poco acerca de este tema, el rol de las agencias de viaje, qué pasa con los varados y qué va a pasar con las restricciones que se están llevando a cabo. Adiós.